Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Bienestar y Desarrollo Personal. Como objetivo general, valorar la importancia de la responsabilidad personal y del conmonocimiento adquirido en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como objetivo específico, reflexionar sobre el compromiso que implica estudiar y reconocer las responsabilidades de ser un estudiante. Tener la oportunidad de ser estudiante implica un cambio. Muchas veces no valoramos esos cambios, pero ser estudiante significa analizar una verdadera dimensión que puede ayudarnos a ocasionar una vida adulta en un proceso maravilloso. Ser estudiante significa abrirse las puertas a un nuevo mundo. Ser estudiante significa entender que vendrán retos y que vendrán muchas metas por cumplir. Número uno, ¿qué significa ser estudiante? Tener el privilegio de contar con una familia que desea que triunfes. Desde el momento en que tu mamá, en que tu papá o que un familiar te ayuda a ser estudiante a que estudies, desde ese momento ya es un privilegio porque vas a contar con una vida de triunfo, de éxito. Tener la oportunidad de contar con un maestro que te forme, que te guíe. No todas las personas tienen esa oportunidad. Debemos valorar tener un maestro que nos enseñe, al cual le podamos hacer preguntas y que nos ayuda a despejarlas. Es muy importante valorar que ser estudiante no cualquiera lo consiga. Contribuir al desarrollo y al progreso de la comunidad. Una vez que tú te estás educando, que estás estudiando, que eres un estudiante, tienes la responsabilidad de contribuir al desarrollo de tu comunidad. Ayudar a ser mejor. Es decir, si ves a una persona arrojando un papel en el suelo, tú vas a decirle, a usted le va a decir, levántelo. Porque usted está contribuyendo a un desarrollo mejor de su comunidad. Desarrollar actitudes de espíritu de investigación. Una vez que comenzamos a ser estudiantes, nos entra aquella curiosidad de aprender, de indagar acerca de muchos conocimientos que quizás no hemos podido hacerlo, pero el ser estudiante nos abre una posibilidad infinita para aprender. También tener una actitud permanente de formación en valores. Les repito, los valores son muy importantes y un estudiante tiene que demostrar que los tiene. Un estudiante debe de saber hacer, saber ser, saber trascender en la vida con entusiasmo, con capacidades que sólo él puede ir adquiriendo. Poder formar una mente con madurez. Ya no vamos a pensar como pensábamos antes. Vamos a ir mejorando nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Porque el ser estudiante nos va a permitir ir aprendiendo en el camino muchas cosas que nos irán ayudando a mejorar, a cambiar nuestra forma de pensar, a adquirir madurez. Tener una actitud permanente a la apertura. ¿A la apertura de qué? Del conocimiento. El ser estudiante te permite abrirte puertas por donde quieras que vayas. Es muy importante que entiendas que tu actitud va a depender mucho de todo lo que se te abra, de todos los caminos por los que vayas. ¿Cuánto conocimiento adquiriste? ¿Cuánto conocimiento adquirió? Es muy importante para entender que nuevas puertas se van a abrir. Tiene que tener un sentido de pertenencia. Entender de dónde viene y hacia dónde va. Y estar en capacidad de expresar el pensamiento, tanto escrito y oralmente. Es una cualidad que debe tener un estudiante. Una vez que usted ha aprendido, ha estudiado, ha intentado mejorar cada día más, tendrá esa capacidad de escribir y expresarse mejor cada día. Ser estudiante significa que una persona transmita conocimientos, que elabore su propio conocimiento. El estudiante se nutre de sus profesores, absorbe todo lo importante, agarra todas las biografías que pueda entender para mejorar el mundo que lo rodea, para mejorar sus conocimientos y mejorar sus capacidades. Un estudiante crea las situaciones de éxito, prepara su futuro. Usted tiene que pensar en preparar siempre su futuro, que su futuro siempre tiene que ir mejorando. Pasar de una situación a otra, pero siempre en manera positiva, siempre buscar las mejoras de su vida. ¿Qué es ser estudiante? Y escuche muy bien, ser estudiante es el ser el constructor de una vida exitosa. Usted debe de ser el constructor, el que vaya poniendo peldaño tras peldaño para mejorar su vida. Un estudiante debe de ser esa persona que se impulse todos los días a decir yo soy, yo puedo y yo lo voy a lograr. Recuerda, te queremos estudiando. Gracias por tu atención.